Bueno gente, tenemos aquí a Mr. ¿Quién a quién? MRC TV Conor y Thor de este lado, aquí comenzando el primer match de este torneo. Tenemos aquí a DK Hayabusa, la leyenda contra Anton, Anton jugador de Santiago, DK prominente leyenda de Kotui. Vamos a ver el primer stage de Inland. Este es favorable para Hawks. Vamos a ver cómo DK lo maneja. DK, aunque DK sea desfavorable para Mark, DK es un maestro, tiene mucha experiencia. Yo creo que a DK le gusta mucho este mundo, las diferentes ocasiones que lo hemos visto en contra de foco. El coge este mundo primero, uno dice para salir del counterpeak, pero yo creo que a él le gusta este mundo. Es un fenómeno muy común en los players dominicanos. Normalmente stage que no son favorables, les gustan, ya sea por comodidad o por costumbre, pero es así. Se siente bien ahí en este mundo. Entonces comenzamos, vemos que aquí Anton tiene un estilo agresivo, DK con su paciencia, jugando en matchup. Anton entra y sale del space de DK intentando causar un error. Pero mira, Anton no está jugando mal. No, está jugando bastante bien. Oh, commentator's curse. Bueno, bueno señor. DK lo brilló a OK. Bueno, DK pone la mano ahí. Commentator's blessing. Ahí se acaba de matar. Vamos a ver, ahora DK se va al ataque. Anton retrocede, Lacer, 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 intentando conseguir un poco de porciento. Lleva la ventaja. Bueno. Viene Chain Grab, vamos a ver cómo DK lo... OK. No, no. Se puede guardar un poco temprano. Tremendo, tremendo. ¿Qué fue eso? O-Pair Grab? Sí, ese software, DK intentó hacer un poco de Joggle, pero el mapa no lo ayuda. O sea, Dreamland viene de la plataforma más alta que el resto de los Stages. Por eso los Joggle no están fáciles. Buen día de Anton aquí sobreviviendo a ese Forward Smash. No, eso no se pega. En este mundo no. Como tú estabas diciendo, esa plataforma, eso es la más alta de todos los mundos legales de tablita. Y ese Forward Smash no lo va a pegar ahí. Wow, lo salvó prácticamente. Lo salvó. Como él mismo dice, pagar el precio. No, no, DK es un artista subiendo, señor. Se ya puse ahí y vamos a ver cómo sale de ahí. Tremendo downer. En estas situaciones es que uno se presiona. El oponente tiene ciento y pico, tú lo puedes sacar con un golpe fuerte. El oponente lo sabe y él va a intentar hacer la mayor cantidad de damage posible. Bueno, subió mal ahí. No, no lo tiene claro ahí. Ok, Backer lo hará. Vamos a ver si usa el Markkiller. Bueno. Una mano relativamente even. 64% no es mucho, es mucha ventaja. Para un Shine, oh, un poquito temprano. Estaba esperando el Forward Beat. Oh, tremendo. Una mano relativamente pareja aquí. Está moviendo ahí a un tal René en el público. Estaba con algunos flops. Anton recibe. Sí, hubieron alguna oportunidades que él pudo haber matado. Recibe volver aquí a Adrenal. Con ese agresivo. Shine, Way Shine, Off Throw, Off Air. Oh, my God. Tremendo Forward Smash. Buena IV ahí, vamos a ver. ¿Qué pasó con esa vida, Thor? ¿Qué pasó con esa vida, Thor? O sea, a pesar de que Anton tuvo la ventaja en el Neutra todo el tiempo, solo bastó una Gagget. Y le quitó la vida. Seguimos aquí, Backthrow. Este Gimp puede ser muy dañino para Anton. Bueno, gente. Vamos a ver cómo sale de esta. Chain Grab. Vamos a ver si el Slide DI logra sacarlo de esta. No puede. Dekai intenta algo salvaje ahí. Joggle. Antón tiene que salir de la esquina porque cada vez que Dekai le hace un Backthrow, lo vimpea bastante fácil. Debe intentar jugar en el centro del Stage. Antón logra subir, pero que ya tiene demasiado damage. Esta mano parece un poco más holgada para Dekai. Chain Grab. El Punish game de Dekai es muy fuerte. Buen Opsmash. ¿Qué ya me está pasando con la vida? Bueno, ahora mismo Anton necesita limpiar urgentemente. Bueno. Anton está a punto de recibir su primer 2-0 del torneo. Y aquí está Dekai avanza. Anton a lo que usa. 2-0 y Chain Grab. Sí. Se da un tío. Guayaba.